Estamos tratando de desarrollar la serie titulada Las guerras y Dios, porque estamos analizando todo el panorama de las guerras a través de la historia, la razón, la causa de la invasión actual de Rusia sobre Ucrania, la razón de por qué hay guerras, qué hay detrás de las causas de las guerras, por qué el ser humano en seis mil años de historia, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Estocolmo, Suecia, después de seis mil años aproximados de historia, solamente han habido 25 años de paz. ¿Se imaginan ustedes? En seis mil años solamente han habido en la historia humana 25 años de paz, o sea, la historia humana ha sido guerras tras guerras, tras guerras. Y vamos a ver algunos puntos actualmente o en este estudio sobre la amenaza nuclear que ya existe ahora en el mero siglo XXI, en el año 2022 en que nos encontramos y vamos a tratar de desarrollar el holocausto nuclear en este estudio también que se avecina sobre el mundo para que todos ustedes estén enterados, no por las cadenas de televisión y por los politólogos, sino por lo que la Biblia dice. El día primero de mayo del 2022, o sea, hace menos de un mes, una de las televisoras más importantes de Rusia hizo un llamado para que Putin, o sea, esta televisora estaba motivando a Putin, al presidente, para que lanzara el misil dron Poseidón debajo del agua, el cual tiene una cabeza nuclear de 100 megatones, para que tengan ustedes una idea de cuánto es un megatón es un millón de toneladas de dinamita. Estamos hablando de casi 100 millones de toneladas de dinamita. La detonación, si se hubiera lanzado este misil, crearía una marea con olas de 550 metros de estatura, que hundiría a la Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, Irlanda y Escocia, en las profundidades del océano. Un solo misil y esta ola alcanzaría un poco más elevado del pico más grande de Inglaterra, el Scaffield Pike. Esta marea del oleaje que provocaría este dron llevaría también una extrema y elevada dosis de radiación a miles de kilómetros, convirtiendo a la Gran Bretaña en un desierto total. Un solo lanzamiento, un solo lanzamiento de este misil Poseidón desaparecería del mapa a Inglaterra, Irlanda y Escocia. Esta amenaza vino después del 28 de abril, cuando el presidente del Consejo del Kremlin, Alek Suravlov, en el programa 60 Minutos de Rusia, en el Canal 1, urgió a Putin a enviar a Inglaterra el misil nuclear Sarmat o Satanás 2, así se llama el misil, el cual es uno de los más grandes y más potentes misiles nucleares que tiene Rusia y que ni China, ni Irán, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Japón, ni India que tienen armas nucleares tienen este tipo de misiles. Lo que les trato de abrir el panorama en esta serie que estamos abarcando es penetrar en este mundo casi, casi secreto de las armas nucleares para que el pueblo de Dios entienda la geopolítica y la gravedad y el peligro en la que el mundo se encuentra. Dentro de este mismo programa se mencionó que este misil lanzado desde Rusia tardaría solamente 106 segundos, o sea, minuto y medio para llegar a Berlín, Alemania y 200 segundos a París y 202 segundos en llegar a Londres, desde Moscú. Putin acaba de enviar tropas a Ucrania, como todos lo sabemos actualmente y advirtió que las consecuencias que tendrían las naciones, que intervinieran, no serían comparadas a través de toda la historia de ninguna nación. El primero de marzo de este año Putin ya había clasificado sus submarinos de misiles balísticos y sus lanzadores de misiles aire-tierra en lo que llamó solamente un ensayo. Pero veamos las cuatro naciones que actualmente amenazan la paz del mundo y que cualquiera de estas cuatro naciones va a iniciar tarde o temprano porque está en la Biblia, el mundo va a acabar nuclearmente, la radiación va a acabar con dos o tres continentes tal vez, como vamos a ver con las estadísticas que la Biblia nos da, para que podamos comprender claramente lo que tenemos delante. Rusia tiene, vamos a comenzar con Rusia, después con China, con Corea del Norte y con Irán. Son las cuatro naciones más amenazadoras para una guerra nuclear. China tiene una doctrina llamada el que golpea primero es el que gana. Esta doctrina o esta filosofía dicta que cuando una nación amenaza a otra, la que primero lanza el primer misil nuclear es indudablemente la que va a ganar. Muy bien. Hasta el año pasado, hasta el año pasado, los más grandes estrategas militares de West Point en Estados Unidos, que es la academia militar más prestigiada y de Europa, consideraban que si Rusia enviaba un misil a Estados Unidos, no se atreverían a hacerlo, porque Estados Unidos tiene escudos, protectores de misiles, al igual que Israel, estaba hablando del año pasado, para que vean lo que ha pasado en el último mes. Y si lanzaron un misil en Rusia, entonces tardaría 28 minutos en llegar a Estados Unidos. Muy bien. El presidente de los Estados Unidos de Norteamérica tiene un maletín siempre junto con él, que lo acompaña un militar, la mayor parte de las veces un general. Dentro de este maletín, el presidente de Estados Unidos tiene una computadora donde él es el único que puede apretar un botón para que en el momento que aprieta el botón, mansa una señal a toda la naval, a todos los portaaviones y barcos de guerra que están en el mundo entero, a toda la flota aérea, si se encuentran en ese momento en el aire, y a toda la infantería de todos los tanques, de todas las unidades militares que están en Europa, en Asia, en China, porque Estados Unidos tiene soldados en el mundo entero. El momento que un submarino americano recibe esa señal o un avión de guerra, un B-52 bombardero o los generales que se encuentran tal vez en Europa o en China reciben esa señal, significa que han entrado a un tiempo de guerra internacional donde inmediatamente van a tener que hacer uso de sus señales y la segunda señal que el presidente manda es y la tiene que mandar porque el presidente ya está consciente que de acuerdo a los satélites ya detectaron que un misil viene contra Estados Unidos, lo cual tendrían la naval, la fuerza aérea y la fuerza de infantería en la tierra, tendrían 28 minutos para actuar y detener ese misil. Sin embargo, el misil que lanzara Rusia llegaría en 25 minutos, tres minutos bastarían en que se tardara en abrir el maletín de Estados Unidos y en coordinar tropas en el aire, en el mar y en la tierra para detener ese misil, lo cual sería una imposibilidad porque este misil nuevo de Rusia vence las cortinas de protección de Israel y de Estados Unidos. Se llama el SS-500. China hizo una declaración el 4 de febrero acerca de una unión permanente con Rusia ilimitada. El presidente de Sinverdad de Rusia dijo nuestra unión con Rusia es ilimitada y nadie nos podrá separar la hermandad. Sabemos que por conveniencia es un matrimonio tóxico, pero les conviene a los dos. China tiene el ejército más grande del mundo, 200 millones de soldados y Rusia tiene las armas nucleares y la protección nuclear más poderosa del mundo. Imagínense nada más que alianza de estos dos lobos, ¿verdad? Entonces han hecho una alianza que es nadie puede romper las sanciones económicas que ahora le lanzaron a Rusia por invadir Ucrania, no le han hecho, como dicen vulgarmente, lo que el aire le hace a Juárez. Absolutamente nada, no le han movido. Antier le cerró el gas Rusia a Finlandia porque Finlandia y Suecia amenazaron hace una semana de unirse a la OTAN, que son de las naciones que se habían mantenido neutrales junto con Suiza. Después de la Segunda Guerra Mundial, Suiza, ustedes todos lo saben, es la única nación en Europa que es neutral, no tiene ejército. Y si hay guerra, ellos dicen, aquí no pueden estacionar aviones ni nuestros aeropuertos, somos una nación neutral, no nos metemos con nadie. Y Finlandia y Suecia habían mantenido también ese protocolo, pero ahora, ante la posibilidad de que Finlandia tiene casi frontera con Rusia, se han sentido amenazados que podría Putin también en algún tiempo invadirlos y pidió ayuda a la OTAN. Esto enfureció a Putin hace tres o cuatro días y ahora le cerró el gas a Finlandia. Y están considerando realmente si dejan de unirse a la OTAN o no. Y para grabar la situación, todo esto hace una semana, para grabar la situación, Turquía que pertenece a la OTAN, Turquía que pertenece a la OTAN, al oír que Finlandia y Suecia quieren unirse a la OTAN, amenazó Turquía con salirse de la OTAN. ¿Por qué? Porque para los turcos, Finlandia sostiene, así les llama el presidente Erdogan de Turquía, terroristas a los kurdos. Los kurdos es un grupo étnico que están a la orilla de Turquía con Armenia, casi frontera con Siria, que han declarado la guerra a Turquía y han buscado su independencia y no se les ha permitido independizarse para formar una nación. Entonces, como Finlandia protege a los kurdos y los kurdos son enemigos de Turquía, dijeron, el presidente Erdogan hace unos días, hace dos o tres días, que si Finlandia entra a la OTAN, Turquía se sale de la OTAN. ¿Qué significaría que Turquía se saliera de la OTAN? Turquía es el segundo ejército más poderoso de Europa. Turquía. Entonces, al salirse Turquía de la OTAN, la OTAN se debilitaría aún más todavía y agravaría la seguridad de la Unión Europea. Y todo esto es precisamente porque Rusia tiene el apoyo de China, Rusia tiene el apoyo de la India, Rusia tiene el apoyo casi el 70, 30 por ciento de Japón y tiene el apoyo de Irán en el Medio Oriente. Entonces, le cierra el gas y dice Putin hace dos o tres días el que quiera comprar petróleo me lo va a pagar en rublos. ¿Por qué? Porque le suspendieron las transacciones SWIFT que son las transacciones que se hacen a través de la computadora y a través de la nueva tecnología para girarle dinero de un banco a otro a una nación o también individualmente. Entonces, todas las naciones que tenían transacciones monetarias con Rusia fueron canceladas. Rusia ya no puede tener con los bancos europeos ninguna transacción porque no tiene SWIFT pero tiene SWIFT con China, con Irán, con Japón, con la India y China tiene mucho más probabilidades de ayudar a Rusia económicamente que las mismas sanciones que han debilitado más a Estados Unidos y Europa. O sea que fue un error gravísimo decirle a Rusia pues como no podemos entrar a la guerra a Ucrania porque Ucrania no pertenece a la OTAN pues te vamos a sancionar económicamente y no le compren a Rusia y nada y no congelen las cuentas bancarias a Rusia en toda Europa y en el mundo entero etcétera, etcétera y eso fue contraproducente porque está produciendo una inflación en Estados Unidos aquí en México ya la Suprema está en 23 ya subió un peso la gasolina aquí en Estados Unidos el trigo y el grano el fertilizantes y el petróleo y el gas que viene de Ucrania y de Rusia al mundo entero ha causado esta inflación porque hicieron enojar a tu padrino Putin se dan cuenta en el conflicto que el mundo se entera y todo lo que vemos a la televisión y a los medios de comunicación son puras mentiras porque detrás de esto la guerra es un negocio y Estados Unidos con una deuda externa de 33 trillones de dólares es la deuda externa de Estados Unidos nunca podría pagar Estados Unidos esta deuda y porque no la han obligado a pagarla porque el dólar desde la segunda guerra mundial es la moneda modelo para transacciones del petróleo a nivel mundial en otras palabras España ¿quieres petróleo? me pagas en dólares no en euros Inglaterra ¿quieres petróleo? no me vas a pagar en libras no me vas a pagar en euros Rusia ¿quieren petróleo? no aceptamos rublos aceptamos dólares los árabes ¿quieren petróleo para comprar en la sociedad o en la OPEP? tienen que pagar en dólares cualquier nación en el mundo ahorita que necesite comprar petróleo tiene que pagarlo en dólares entonces Rusia le quitan esta opción y se une con China y están fabricando una nueva moneda tal vez sea el yuan chino para que el mundo ya no compre el petróleo en dólares sino en yuanes y si esto se logra Estados Unidos se hunde económicamente porque su deuda que es gracias a que es la moneda ahorita que rige los compromisos internacionales se va al suelo y Estados Unidos llega a una quiebra económica que fue a la que llegó Rusia en 1991 cuando cayó el comunismo cuando Mikhail Gorbachev tuvo que declarar en las Naciones Unidas el comunismo fracasó como ideología estamos más pobres que nunca en la historia la antigua Unión Soviética Corea del Norte el coreancito este Jim Yong sigue haciendo pruebas lanzando continuamente por lo menos dos o tres veces al mes bombas al océano Pacífico y amenazando a cualquier nación que se lo impida e Irán no cesa de amenazar a Israel con una bomba nuclear la cual ya pudo obtener después de varios años y siguen fabricándola el presidente Trump amenazó a Irán y le dijo si tú sigues con las las fábricas para producir las centrifugadoras del plutonio 235 que es el elemento con el que se forma la bomba atómica suspenderé contigo toda transacción pero llegó el presidente Obama rompió ese tratado y ahorita lo mismo el presidente Biden le acaba de abrir la puerta para descongelar a Irán todas las deudas que tenía van a acelerar las centrifugadoras para producir este año la guerra nuclear y ahora Estados Unidos Estados Unidos ahora le pide ayuda a Irán y a Venezuela petróleo porque Rusia está cerrando las llaves vean nada más la geopolítica y como las cosas pueden cambiar en una semana estamos en un mundo tan inestable y tan cambiante quien se iba a imaginar lo de la pandemia quien se iba a manejar que iban a venir dos años que nos iban a poner un pañal en la boca quise imaginar que pudiera causar tanto autoritarismo y tantas arbitrariedades a las naciones una pandemia para que los políticos la usaran como un arma política para controlar y ordenar y no te metas a la playa y no vas al gimnasio etcétera etcétera y aunque existía el peligro del famoso virus porque era real el bicho demoníaco porque no puede ser más que un demonio que atacó a varios seres humanos se aprovechó las naciones para usarlo políticamente y es a lo que el mundo va a llegar a un control total de todas las naciones ahora vamos a contestar esta pregunta porque China Rusia Corea del Norte Irán y hemos visto son las cuatro naciones ahorita que amenazan al mundo ¿por qué estas cuatro naciones están tratando de amenazar al mundo con armas nucleares? o es una pantomima o es algo son payasadas o significa que realmente son juguetes que nunca van a ser usados número uno Putin quiso lanzar esta advertencia con el propósito de intimidar por el solo hecho de manifestar al mundo que Rusia está listo para usar armas nucleares y desde que invadió Ucrania lo repitió cada semana no me provoquen para usar las armas nucleares y varias naciones pensaron que mejor no es pelear contra Rusia porque este hombre lo que dice lo hace por causa de que las democracias occidentales que se mantuvieron ajenas a la invasión a Ucrania como fueron China, Irán y Corea del Norte creen tener el mismo resultado si invade China a Taiwán si invade Irán a Israel y si Corea del Norte invade a Corea del Sur se han envalentonado porque se dieron cuenta que si le funcionó a Rusia les va a funcionar a ellas también porque es un cuarteto de estas naciones las que se ha formado como una pandilla o como un club en el mundo número dos tanto Putin como Xi Jinping el presidente de China pudieron hacer estas amenazas porque no respetan ni perciben a las naciones como enemigos potenciales imagínense la confianza que tienen o sea están tan seguros que es tan grande el poder de China ahorita y el poder de Rusia nuclearmente que ninguna nación les puede hacer frente mucho menos Estados Unidos de Norte América que desde que se salió de Afganistán hizo el ridículo y la vergüenza ante el mundo entero y envalentonó a China a Rusia a Irán y a Corea del Norte para realmente darse cuenta que Estados Unidos actualmente es un tigre de papel que ladra pero no muerde la retirada de Afganistán y la falta de apoyo a Ucrania desde 1994 ha envalentonado a estas naciones número tres porque muchos están de acuerdo en que el momento más peligroso desde hace casi 73 74 años de la Segunda Guerra Mundial fue la crisis de misiles en Cuba en 1962 no sé cuántos de ustedes nacieron de los 60 para acá pero en 1962 el primer ministro de Rusia Nikita Khrushchev comenzó a mandar misiles a Cuba en Estados Unidos el presidente era John F. Kennedy y los satélites que comenzaban ya a usarse en el mundo tomaron fotografías se las llevaron al presidente Kennedy y le dijeron Rusia está colocando misiles apuntándonos a nosotros nucleares cuando el presidente Kennedy ve las fotografías satelitales de que efectivamente hay pruebas ante las Naciones Unidas que Rusia está invadiendo Cuba para poder apuntar a Estados Unidos John Kennedy le habla al primer ministro de Rusia Nikita Khrushchev y le dice oye Nikita Nikita nipones se le quedó ese apodo desde cuando si tú no sacas los nucleares de Cuba vamos a entrar a una guerra nuclear fue la primera crisis después de la segunda guerra mundial donde dos naciones se enfrentaban en una crisis que duró casi dos semanas finalmente Nikita Khrushchev al ver la firmeza y la decisión del presidente Kennedy sacaron los misiles nucleares y los regresaron a Rusia desde el 62 hasta ahorita no había habido una confrontación como la que ahorita tiene Rusia con Estados Unidos en respuestas a todo esto la caída del comunismo en el 91 que fue una crisis geopolítica para Rusia envalentonó también a la Unión Europea y a la OTAN y todas estas amenazas nucleares han hecho sentir a estas naciones que están amenazadas y que ha llegado el momento de que alguien tiene que tomar el control del mundo y como ya se percibe a 100 kilómetros de distancia que Estados Unidos llegó a su fin y la era de Estados Unidos llegó a su fin tal como la Biblia lo profetizó que Estados Unidos no aparece en las profecías de los últimos tiempos pues ahora alguien tiene que tomar el control del mundo y es o Rusia o China y en la Biblia claramente nos aparecen tanto Rusia como China en la guerra del Armagedón que increíble que estas dos naciones van a luchar y van a tratar también de sacar al anticristo del Medio Oriente muy bien veamos ahora a continuación claramente el futuro holocausto nuclear y vayamos al capítulo 6 del libro del Apocalipsis porque el día 6 de agosto de 1945 el bombardero norteamericano Enola Gay soltó la primera bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki quedando registrado en la historia como el primer el primer lanzamiento nuclear sobre una población una nación poblada en el impacto de la primera bomba atómica en Nagasaki en 1945 en agosto murieron más de 100 mil japoneses en menos de 5 segundos independientemente que los semanas meses y años posteriores la radiación siguió matando a miles más de japoneses y desde el inicio de esta era bomba atómica que se inició en el 45 las armas nucleares y el término armagedón se han relacionado con frecuencia en los noticieros en los programas por los politólogos filósofos y desde entonces han salido publicaciones con reportes acerca de una posible tercera guerra mundial ahora que Rusia atacó a Ucrania todos los noticieros estábamos al borde de la tercera guerra mundial había cristianos que yo oía que decían y preguntando que si era la tercera guerra mundial por el amor de Dios tenemos que estudiar la Biblia y de ninguna manera es la tercera guerra mundial la tercera guerra mundial es la batalla del armagedón que va a terminar Cristo en su segunda venida al final de los siete años de la tribulación cuando Cristo destruye al anticristo y sus ejércitos en el valle del Megiddo en Israel en 1952 Rusia detona la primera bomba de hidrógeno posteriormente se bomba la de neutrones comienza una guerra nuclear entre las naciones Rusia sigue a Estados Unidos después de la bomba atómica fabricando la de hidrógeno después la de neutrones escuchen esto antes de entrar al apocalipsis que es una bomba de neutrones para que nos vayamos dando cuenta del avance científico de destrucción del ser humano las bombas tácticas de neutrones han sido fabricadas y diseñadas para matar soldados protegidos por armaduras como los de los tanques de guerra en otras palabras estamos en un tanque de guerra puro acero el tanque de guerra está hay una bomba de neutrones a 5 kilómetros de distancia la protección o el blindaje del acero no le serviría a los soldados para morir quemados dentro de un tanque de guerra blindado para que se den cuenta que es la bomba de neutrones los vehículos con armadura resistente como los tanques de guerra a explosiones de cualquier otra explosión y al calor por las bombas nucleares no podría la protección del blindaje de acero reducir la radiación de los neutrones solo muy livianamente la armadura de acero de un tanque de guerra o el acero puede proteger y absorber la energía de neutrones reduciendo de esta manera la radiación nada más a la cual los tripulantes de un tanque están expuestos pero hasta cierto grado porque la armadura reacciona peligrosamente con neutrones y finalmente mueren quemados dentro de un tanque de guerra la producción de esta bomba fue detenida y prohibida por las Naciones Unidas y la Agencia de Armas Nucleares en 1978 por los Estados Unidos pero se volvió a fabricar en 1981 a los tres años se burlaron de las Naciones Unidas de la Agencia de Armas Nucleares y volvieron a fabricar la bomba de neutrones veamos nosotros y considerando el poder destructivo de estas bombas que causó la bomba atómica en Japón es lógico que comencemos a imaginarnos que dice la Biblia realmente el mundo terminará porque cayeron como en las películas viene un meteoro y destruye el mundo entero y mandamos otro una nave para que antes de que choque con la tierra detenga el meteoro u otras películas que han producido que el mundo va a ser un invernadero va a ser un invierno y se va a congelar todo el mundo otras que van a haber erupciones de tsunamis y que va a inundar el mundo en fin todas las historias hablan de un fin del mundo pero solo la Biblia menciona que el mundo no va a acabar por un invernadero ni tampoco por un meteoro ni por una inundación el mundo va a ser reducido casi a un 85% por radiación nuclear y es a donde nos estamos aproximando a pasos agigantados Apocalipsis 6 versículo 8 el cuarto sello el caballo amarillo comencemos con el caballo amarillo como un botón de muestra todavía falta parte de esto he aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades o sea el infierno le seguía aquí me detengo cuando venga esta destrucción observen que este cuarto jinete del apocalipsis el caballo amarillo va a matar como lo vamos a ver ahorita a una cuarta parte de la humanidad y detrás de todos los que mueran viene el infierno hablándonos que en esta destrucción de esta cantidad de seres humanos ninguno era salvo estamos hablando ya de la tribulación ninguno era salvo porque todos los que mueran el infierno viene detrás tragándoselos a todos y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada o sea con guerras que sigue de las guerras el hambre las muestras las pestias y las fieras de la tierra que la radiación al comerse la vegetación y la flora y la sauna y todo aquello verdad se vienen las bestias sobre las ciudades como ya cantidad de bestias están entrando a las ciudades actualmente vamos a cerrar la población de la tierra en ocho mil millones de personas somos 7.6 7.7 de acuerdo al último almanaque mundial vamos a cerrarlo que va a acabar la humanidad con ocho mil millones de personas ¿cuánto sería una cuarta parte? dos mil millones de personas vayan haciendo cálculos aquí en el cuarto sello del apocalipsis van a morir dos mil millones de personas desde luego por bombas nucleares muy bien para tener una idea cuántos son dos mil millones de personas solamente consideremos que desde Alaska todo el continente americano hasta la Patagonia casi hasta la Antártica somos mil ciento cincuenta máximo mil doscientos millones de personas Alaska Canadá Estados Unidos México El Salvador Nicaragua Panamá hasta la Argentina la punta de la Patagonia no llegamos ni a los dos mil o sea estamos hablando que todo el continente americano va a desaparecer incluyendo Tlalepantla Adiós mundo cruel en la Biblia solamente aparecen como sobrevivientes parte de Europa y parte del Medio Oriente y parte de Asia por lo que también tenemos que considerar que también va a desaparecer todo el continente africano estamos hablando del inicio apenas de las primeras bombas que van a explotar mientras que las primeras dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki se medían en kilotones así se medían las bombas atómicas en kilotones actualmente se miden megatones y un megatón son cien toneladas de millones cien millones de toneladas de dinamita el misil que hablamos o el dron que le motivaron a Putin que lanzara debajo de Inglaterra para desaparecer Inglaterra Irlanda y Escocia era de cien megatones cien millones cien veces más poderosa que la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki tu imaginación ya comienza a darse cuenta del poder tan grande que existe nuclearmente en el mundo una bomba megatón contiene un poder explosivo verdad de más de cien veces el poder de las bombas atómicas ahora vemos nosotros que el apóstol Juan que escribió el apocalipsis hace dos mil años pudo tener una revelación cuando no existían todavía las armas no había balas ni siquiera en la pólvora se había descubierto y en el tiempo de Juan verdad en las guerras los romanos los griegos los medios persas los babilonios eran espadas y catapultas y caballos y no se conocía ni siquiera vuelvo a repetir el invento de la pólvora que sacaron los chinos algunos años después entonces vemos como este hombre Juan hace dos mil años puede escribir que llegaría el momento en que ni las espadas ni los caballos acabarían con la cuarta parte de la humanidad y esto es una de las evidencias más grandes que tenemos de la inspiración de la biblia hecha por Dios y este apóstol verdad que sufrió el exilio y parte del imperio romano en Palmos de ahí recibió la visión que le fue descrita por Jesucristo porque así comienza el apocalipsis la revelación de Jesucristo que Dios le dio para revelar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto dichosos y felices los que leen el apocalipsis porque la hora se aproxima y es la hora en la que tú y yo estamos viviendo veamos ahora apocalipsis capítulo 9 versículo 13 al 16 ya pasamos el cuarto sello estamos en la sexta trompeta o sea casi casi a la mitad de la tribulación apocalipsis 9 del 13 al 16 el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río Bravo eso dice la geografía de la Biblia tiene el propósito de situarnos en la geografía del siglo XXI que estamos viviendo y el río Euphrates es uno de los ríos igual que el Tigre es que no han cambiado de nombre desde el Génesis en el capítulo 2 en el huerto del Edén sabemos que los demás ríos son el río Nilo verdad y los otros ríos tal vez el río Danubio pero el río Tigris viene desde Turquía y desciende por todo el Medio Oriente y desemboca en el Golfo Pérsico son casi más de dos mil kilómetros de que tiene de largo el río Tigris y divide exactamente el río Tigris todo el área del Medio Oriente con el área casi ya del Asia del Asia Menor entonces el río Tigris es precisamente el río que el Espíritu Santo escogió para mostrarnos que esa área geográfica de nuestro mapa actualmente en toda esa área que está Turquía perdón está Israel está Siria está Irak es el área más peligrosa de actividad angelical de los ángeles caídos si tú me dices que es Texcoco verdad o que es Zapopano que en México montan los brujos etcétera etcétera o Tepoztlán no se compara con el área geográfica del río Tigris por eso el problema del Golfo Pérsico de Saddam Hussein por eso el problema de Irak el problema de ISIS el problema de la guerra civil de Siria todos estos conflictos en los últimos 30 40 años atrás se han concentrado en el Medio Oriente porque ahí es la actividad y ahí se encuentran cuatro chulis imagínate para que cuatro ángeles caídos se les haya prohibido la actividad que son tan peligrosos que están atados junto al río Éufrates ahora si nosotros vamos al libro de Daniel para tener un poco más de claridad ¿quiénes son estos cuatro ángeles que se consideran peligrosísimos que si se les suelta van a acabar pues con la tercera parte de la humanidad como lo vamos a ver vemos en el libro de Daniel cuatro imperios y en el capítulo 10 del libro de Daniel se menciona que cuando Dios manda un ángel a Daniel para traerle el mensaje de la profecía de las 70 semanas Daniel 9 21 al 27 se atraviesa antes de que el ángel llegue un ángel un principado satánico un ángel de satanás se le llaman principados para impedir que el ángel de Dios le lleve el mensaje de Daniel y mientras Daniel está orando ahí en el mundo aquí en el planeta tierra hay una guerra cósmica en el aire donde el Espíritu Santo nos descubre los cielos y nos muestra que hay un conflicto cósmico siempre que entramos en oración y Daniel oró tres semanas con ayuno porque él deseaba que Dios le revelará el futuro de Israel ya la cautividad babilónica había terminado y leyó Jeremías el profeta Daniel y encontró en Jeremías 27 que Jeremías profetizó que a los 70 años Israel regresaría a su tierra y terminaría la cautividad babilónica entonces ese es el mensaje que traía el ángel el futuro de la nación de Israel y durante tres semanas que Daniel oró fueron tres semanas de conflicto porque al momento que comenzamos a orar desatamos una guerra cósmica en el cielo y es nuestra oración la que protege a nuestros hijos la que te protege en tu trabajo la que te protege muchas veces en la salud la que te da dirección porque cuando entramos en oración pones en guerra a los ángeles de Dios contra los ángeles de Satanás y no hay manera no digas jefecito mío mi Dios de compañía échale la bendición a mi esposo que se va a Cuernavaca digo eso no va a poner en movimiento a nadie tú tienes que tomar en serio que la oración es un cuarto de guerra la oración y tenemos que saber que Dios contesta y que Dios nos va a responder pero ahí vemos en Daniel 10 para no extenderme más en otra cosa que un principado de Persia en aquel tiempo que es Irán en 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán a la República Islámica de Irán en el 79 estaba sobre el Persia y le dice el principado y le dice el ángel a Daniel ya que acaba la batalla me voy a ir y después vendrá el príncipe de Grecia o sea cada imperio estoy hablando del imperio babilónico el imperio medopersa el imperio griego y el imperio romano estos cuatro imperios tenían un principado satánico controlándolos ¿cuántos ángeles? cuatro imperios son los cuatro ángeles atados junto al río Eufrates ¿cómo lo sabemos? porque al acabar Roma y desarrollarse todo lo que es el cristianismo estos ángeles se les redujo la posibilidad de causar más daño en los demás imperios aun cuando las mismas naciones actualmente tienen otro tipo de ángeles caídos controlando a México Estados Unidos San Salvador a Panamá Argentina Italia Francia etcétera etcétera cada nación en el mundo de acuerdo a Deuteronomio capítulo 32 del 8 en adelante tiene un ángel controlando a todas las naciones bueno pues estos cuatro ángeles que están ahorita ahí en el río Eufrates versículo 15 fueron desatados imaginémonos nada más fueron desatados Apocalipsis 9 15 que estaban preparados para la hora día mes y año a fin de matar a la tercera parte de los hombres el cuarto sello Apocalipsis mató a dos mil millones de personas se acuerdan somos aproximadamente ocho mil mató nos quedamos con dos cuatro con seis mil millones de personas después del cuarto ángel quítale una tercera parte a seis mil millones de personas y vamos a darnos cuenta que cuando Cristo regrese más de la mitad de la humanidad desaparece por bombas nucleares estas bombas no son juguetes las van a usar las naciones y el conflicto ya ha comenzado en el dos mil veintidós en el año que tú y yo estamos viviendo y ante nuestros ojos se está desplegando todo el panorama que este libro hace dos mil años nos anunció Jesús para que cuando comencemos a ver estas señales no tengamos miedo no tengamos temor porque Jesús nos lo anunció con anticipación que va a suceder anticipándonos que somos su familia y que nos va a meter al arca antes que venga el diluvio y nos va a sacar de Sodoma y Gomorra antes que destruya con fuego y azufre el mundo el Señor porque somos nuestros hijos somos la niña del ojo de Dios nunca nos dejará nunca nos desamparrará yo le decía a mi esposa el otro día que hace ya tengo algunos meses que antes de acostarme me encanta pensar que soy un pollito porque me recuerdo citando casi siempre el Salmo 91 el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente el que vive cerca de Dios vivirá protegido de Dios como el pollito se mete bajo las alas de la gallina así vamos a sentirnos viene el pollito pío, pío, pío y ya de las alitas ya que hay un lobo por allá no le preocupa nada porque bajo las alitas de la gallina está contento y así me estoy acostando yo todos los días los invito a que piensen lo mismo Señor aquí está tu pollito le hago pío, pío Señor estoy bajo tus alas no voy a pensar en nada en toda la noche no tengo ninguna preocupación y todas las que tengan no me quiero dormir en paz mañana tú me dirás qué hacer etcétera, etcétera pero me quiero acostar recordando que soy tu pollito que nada me pase y que venga un temblor ahorita en la noche una bomba atómica o lo que sea estaré contigo es lo único que nos puede dar paz que mientras más negra se pone la oscuridad en el mundo recordemos somos la familia de Dios y estaremos protegidos hasta el final del mundo porque Dios nos sacará no pasaremos la tribulación y cuando todo esto pase ya no estaremos aquí y ya se oye la voz del novio que dice vengo por ustedes y la pregunta es ¿estás preparado para encontrarte con tu Dios? porque ya se oyen las trompetas del apocalipsis en el cielo los cascos de los jinetes del apocalipsis en el cielo que el mundo entra a la última fase que este libro maravilloso profetizó para que sepas que nunca tengas temor de nada ni de nadie porque el nunca nos dejará nunca nos desamparará te damos gracias padre en esta mañana por tu palabra gracias porque nos has hecho renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo entre los muertos para una herencia inmarcesible inaccesible reservada para nosotros en los cielos que somos guardados somos guardados protegidos por el poder de Dios mediante la fe mientras nos mantengamos creyendo que eres real y no entremos nunca en ansiedad ni en depresión ni en crisis mentales porque eso sería incredulidad de actuar y decir que tú no existes por lo cual voy a tener que recorrer al alcohol a las pastillas a las drogas para enfrentar la realidad en tu casa moraremos y sabremos que tú nunca nos vas a dejar te damos gracias Señor porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza en todas las tribulaciones el gozo del Señor es nuestra fortaleza mantengamos este gozo esta actitud ante la vida de reírnos gozarnos con nuestra familia nuestro matrimonio porque este gozo este estado mental emocional del ser humano nos fortalece interiormente por eso dice la palabra el gozo del Señor es mi fortaleza mientras más gozo tengamos en Cristo de saber que estamos protegidos más fuerte más blindaje contra todas las acechanzas del enemigo tendremos para enfrentar el futuro yo te invito a ti que no conoces a Cristo ustedes que nos ven por la televisión que vengas a la cruz ven en este momento Dios te llama este es el momento específico que Dios diseño para que tú vinieras y te convirtieras de las tinieblas a la luz admirable de su hijo Jesucristo que tengo que hacer me preguntarás dile Señor perdona mis pecados creo que en esa cruz pagaste con tu sangre por ellos creo que fuiste crucificado enterrado y resucitado a los tres días y por ello te pido que entres a mi corazón en este instante Señor Jesús te necesito lávame y perdóname y dame desde este momento la fuerza que no tengo el poder del cual carezco para continuar viviendo para ti en el nombre de Jesús amén gracias a Dios por este maravilloso libro tenemos tenemos la palabra profética más segura a la cual haríamos bien en estar atentos hoy más que nunca es la única luz es imagina es la única luz no hay ninguna otra luz que te pueda alumbrar el camino de aquí a que venga Jesús la palabra profética a la cual haríamos bien estar atentos como a una antorcha que tenemos que levantar hoy más que nunca que alumbra hasta que Él venga y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones nunca dejes esta palabra santa en tu vida cuando vengan a la iglesia el domingo por el amor de Dios traigan su Biblia no se queden así trae tu Biblia y hermano Daniel y le buscas y comienzas a escudriñar y la comienzas a prender a mangar es como una espada es la espada del Espíritu y si no la usas no puedes estar armado para contrarrestar los dardos del maligno que Dios los bendiga y que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo el príncipe y el rey de las ovejas por el pacto sempiterno de su sangre os haga aptos a todos ustedes los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador para que estén dispuestos a vivir el tiempo que te queda haciendo buenas obras viviendo haciendo las cosas que son agradables de él creciendo en la sabiduría y el conocimiento del Espíritu y fortalecidos interiormente hasta el día final que tengan mucha paz ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido ¡Gracias!